En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos, 107.7, desde San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Desde 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión, desde el equipo de gobierno de San Carlos Centro, nos acercamos a través de este medio nuevamente a los hogares de ustedes para seguir conversando acerca del uso racional de los recursos, acerca de la autoproducción de alimentos, acerca de la producción agroecológica de los mismos. Y decíamos, semanas atrás, que en las páginas de gobierno y radio de San Carlos Centro, ustedes iban a poder encontrar una nueva edición actualizada para el año 2023 del calendario biodinámico que permite la planificación de la huerta en base a criterios racionales. Que están referidos fundamentalmente a la concepción climática que conocemos nosotros a través del calendario, pero que también están relacionados con la influencia de los astros mayores, digamos, del Sol y de la Luna, con respecto al crecimiento de las plantas y a su influencia. Como sabemos que muchas veces pasamos por alto las razones que llevan al desarrollo de este tipo de herramientas, porque uno en el que hace diario se aplica más que nada a las cuestiones prácticas y trata de resolver en base a este calendario que mes a mes nos está enviando cierta información acerca de la situación, digamos, del Sol, de la Luna, la posición, digamos, la influencia de ellos en los cultivos, y los momentos en los que es conveniente sembrar, cosechar verduras de hoja, verduras que se producen en raíz y demás, en función de esos parámetros. El calendario biodinámico está basado en la experiencia que tiene la civilización acerca del manejo de las hortalizas, del manejo de las plantas cultivables, en función de estas situaciones generales, digamos, del planeta. Las grandes civilizaciones antiguas, americanas, mesopotámicas, persas, asirias, hindúes y chinas, fueron quienes desarrollaron la mayoría de las plantas comestibles que en la actualidad se cultivan con sus infinitas variedades. Cereales, oleaginosas, hortalizas, frutales, etcétera, fueron, digamos, utilizados como una forma de cambiar la vida, o sea, la tradicional vida nómade, a una vida sedentaria, basada en la autoproducción de alimentos. En las civilizaciones que hemos mencionado, el desarrollo de su agricultura fue acompañado por un extraordinario conocimiento de la astronomía, del cual nosotros estamos un poco alejados por nuestro estilo de vida urbano, que no nos permite, y por nuestro estilo de vida, fundamentalmente, que no nos da tiempo de la observación de los astros, no es cierto, y su relación con el quehacer y la vida diaria. Esta envidiable comprensión de las fuerzas obrantes de la naturaleza, permitieron relacionar los acontecimientos celestes que a lo largo del año podían influir en las tierras de cultivo. De ahí surgieron calendarios agrícolas astronómicos, como el que estamos utilizando y proponiendo que ustedes utilicen, que determinaban las diferentes tareas culturales que los agricultores debían realizar según los ritmos del sol, la luna, los planetas y sus posiciones frente a las constelaciones de las estrellas zodiacales. Con el avance de las ciencias en el ámbito agrícola y la irrupción de una mirada puramente materialista, que es lo que nos está ocurriendo actualmente, trasladada desde el ámbito industrial a la vida diaria, fue transformándose de la agricultura antigua, una agricultura viva, hacia una agricultura moderna, muerta, sistematizada, estandarizada. Y por ello fueron dejándose de lado relaciones que, por considerárselas, por no comprender las meras supersticiones, no se investigaron y realmente no se incorporaron al quehacer diario y a la información básica para la producción. Una persona alemana, una señora alemana, María Thun, inició en 1950 las primeras investigaciones que ocurrieron en la era moderna, con trabajos a campo y laboratorio, apoyados sobre las bases de la antroposofía. Actualmente son ya más de 60 años de ensayos correlacionados entre movimientos de los cuerpos celestes, ritmos y su acción sobre las plantas cultivadas. Desde hace 68 años se elabora y edita en Alemania el calendario biodinámico Días de Siembra. Hoy se editan además calendarios en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Suiza, Francia, Holanda, España, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil y muchos países más. Es importante destacar los países centroamericanos como países que tienen mucha conexión con este tipo de información y con el sostén de la flora tradicional. Por supuesto que cada uno de estos calendarios está adaptado al hemisferio y a la región del mundo en la que se encuentra, considerando también el relieve, la posición de altura de cada una de las situaciones. El calendario biodinámico es entonces una herramienta que permite organizar y potenciar las tareas agrícolas que habitualmente realizamos. Hay que utilizarlo como ayuda extra y como condimento de lo que tiene que ver con la tarea básica, teniendo siempre presente que el rango mayor de influencia lo tienen las estaciones del año, que obviamente también están conectadas con el sol, pero dentro del marco de las grandes divisiones que establecemos siempre climáticas, que son la primavera, verano y el otoño e invierno, la influencia del calendario biodinámico y su importancia en cuanto a la producción y la calidad de la producción. Es decir, cuando uno utiliza el calendario biodinámico, lo que está haciendo es, si quiere producir verduras de hoja, logrando tiempos de producción, términos de producción extensos, que permiten una altísima, una mayor producción de biomasa de hoja, y cuando lo hace sin conocerlo o en contra del calendario biodinámico, lo que tiene son plantas poco desarrolladas y que producen semilla inmediatamente, al poquito tiempo de su desarrollo, con lo cual la cosecha es pobre. Es decir, que si no se respeta el calendario biodinámico, en lugar de ir al objetivo de producción de hoja, se va al objetivo de producción de semilla, que sería lo lógico para otro tipo de planta. La naturaleza tiene ritmos a lo largo del año, a lo largo del mes y a lo largo del día. La manera en que percibimos el crecimiento del mundo vegetal, la mayoría de las veces, nos hace mirar a ese crecimiento de una forma errónea. Si nos preguntáramos cómo y por qué crece una planta, de dónde toma la mayoría de las sustancias y fuerzas para dicho crecimiento, tenemos generalmente la percepción de que crece desde el suelo, gracias a las sustancias y líquidos que son capaces de tomar sus raíces. Y esto tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo de concentrarnos, fundamentalmente, como siempre decimos aquí, en el abono, en el uso de abonos orgánicos. Y la verdad es que esto es muy importante, pero no lo es todo. Porque la mayor alimentación que recibe la planta no proviene de la corriente ascendente de agua y nutrientes, sino de la corriente descendente de fijación de luz, calor y carbono, gracias al proceso de fotosíntesis. Esto se hace evidente cuando un vegetal es pasado por un proceso de combustión, cuando se quema un resto vegetal, madera, leña, ¿no es cierto? Donde se ve que esas fuerzas vuelven a liberarse y esas sustancias que se han incorporado por estas dos corrientes descendentes a través de la combustión de un tronco, producen una enorme cantidad de calor, una enorme cantidad de energía y dejan un residuo muy pequeño, muy reducido con respecto a la totalidad, que son las cenizas. Esa luz y ese calor liberados durante el proceso son energía que la planta captó, que almacenó y que tomó nada más y nada menos que de la luz del sol. De allí surgen también dos preguntas. El alimento más importante que la planta utiliza para poder desarrollarse como tal y lo toma, de lo que está por encima de la tierra, ¿desde dónde llega? Esa sencilla respuesta nos lleva a comprender la importancia y la inmensa relación que el mundo vivo tiene con respecto al cosmos. Pensemos también que los vegetales que nosotros vemos como una parte de nuestra casa, en la huerta, como una parte de nuestra alimentación, son en realidad la base fundamental que en la naturaleza permite el desarrollo de todas las otras formas de vida superiores, ¿no es cierto? Observando lo que acontece a lo largo del año, con toda la naturaleza, en especial con los vegetales, vemos qué relacionadas y qué compenetrados están con la dependencia de las fuerzas cósmicas. Tomando como punto de partida el inicio de la primavera en nuestras latitudes, vemos el nacimiento de un nuevo mundo que nos asombra, y que con el incremento de la temperatura y los días que se alargan, comienzan a llenarse árboles, arbustos y gramíneas de frutas, de flores, de espigas. El paisaje se transforma de una tonalidad grisácea que viene del otoño, una gama de verdes con formas y colores florales, y vemos aparecer junto con ellos las otras formas de vida que continúan a los vegetales, que son los insectos, las larvas, los pequeños mamíferos, los pájaros, que van acompañando este despertar de la vida vegetal. Es decir que el impulso del sol reacciona generando el avance de toda la naturaleza y de todas las formas de vida apoyadas sobre la energía solar y sobre la fotosíntesis. Hasta el verano continúa este crecimiento y luego comienza a detenerse el crecimiento iniciándose nuevamente una etapa gris que termina o que se inicia con la aparición de los frutos. Pasado el verano comienzan las plantas a perder las hojas y vemos otra vez el retorno a esa fase gris oscura donde la materia orgánica, el carbono, comienzan a fijarse en lugares de reserva para prepararse para el nuevo crecimiento. Los días cada vez más cortos, la llegada de las primeras heladas, son el preludio de un invierno que se avecina y durante esa noche invernal, de la misma manera que nuestro sueño nos permite retomar el día siguiente con ánimos y fuerzas renovadas, la naturaleza y el mundo vegetal en particular buscan recuperar sus fuerzas para el amanecer primaveral y volver a reiniciar el ciclo este de expansión de belleza y fuerza. Es cierto que hay un ritmo que tiene que ver con el sol, un ritmo anual del sol, que desde nuestro punto de observación los cuerpos celestes en el cielo se corresponden con una visión geocéntrica. Nosotros pensamos en el movimiento del sol y no lo pensamos como el traslado de la tierra con sus movimientos de rotación y traslación, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con una forma humana, digamos, de ver la naturaleza. Es decir que esta comprensión que tenemos del cosmos es limitada incluso desde ese punto de vista. Teniendo presente este punto de vista y mirando al cielo hacia el norte, vemos lo que sucede a lo largo del año con la naturaleza, recorriendo el mismo camino que el descripto anteriormente. Aunque el 21 de septiembre en nuestras latitudes se festeja el día de la primavera, el inicio real de la misma es el día del equinoccio de primavera, o sea, el 22 o 23 de septiembre según el año. Momento particular que, como decimos en nuestras latitudes, la duración del día y la noche son idénticas, 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. A su vez, ese es uno de los dos momentos del año donde el sol sale exactamente desde el punto cardinal. Este recorre todo el cielo y se pone exactamente en el punto cardinal oeste. Pero, algo que no siempre tenemos presente, es que a partir de ese día, de ese día 22 o 23 de septiembre en que la salida del sol es exactamente desde el punto cardinal este, el sol saldrá cada mañana más al sudeste, poniéndose más al sudoeste. Este correrse del sol en su salida y puesta diaria lo obliga a realizar arcos cada vez más largos en su recorrido por el cielo, así que mirando hacia el norte, al mediodía, veremos cómo el sol con el paso de los días llega a su posición cenital un poco más arriba. El elevarse diariamente del sol durará hasta el solsticio de verano, 21 o 22 de diciembre según el año. En este día, el sol saldrá por su posición más al sudeste y se pondrá en la posición más sudoeste. Los invito a que los que se levantan temprano o los que regresan a su casa por las tardes, tengan la precaución, la constancia de ver en los distintos momentos del año cómo ese desplazamiento del sol se hace evidente. Aunque nosotros estamos acostumbrados a decir rutinariamente que el sol sale por el este y se pone por el oeste, hay unos cuantos grados de diferencia entre las posiciones de la salida del sol en primavera y las posiciones de la salida del sol en otoño. Esta traslación del sol es lo que determina la longitud del día y además el grado de influencia de la radiación en cuanto a la inclinación de la dirección de la radiación, lo cual influye fundamentalmente en nuestro verano, en nuestro invierno, y es obvio para quienes transitamos el día cómo este cambio de la ubicación del sol con respecto al cenit influye en la visión, influye en las molestias que tenemos frente a los ojos al trasladarnos. Y la diferencia de la luminosidad que está dada por la altura del sol en el verano con respecto a la baja luminosidad y a la mayor molestia por la inclinación de la radiación y la dirección de los rayos en el otoño-invierno. Lo interesante y a lo que menos acostumbrados estamos es que la luna imita el movimiento de ascenso y descenso anual realizado por el sol, solo que ella lo hace casi en un mes, 27 días, casi 28 días, pero con la misma intensidad y magnitud que él, o sea, que llega a ocupar la misma posición que el sol en el solsticio de verano y en el solsticio de invierno, mes a mes, para la misma posición geográfica. Este ritmo lunar, que no es fácilmente perceptible por nosotros, por razones lógicas, de horario, de estilo de vida, de posición, con respecto a la zona urbana en la que vivimos y por la menor radiación que la luz tiene de la luna, el sol nos llama la atención inmediatamente, la luna la vemos muchísimo menos y por tanto se halla oculta de nuestra vida. Este ritmo se denomina ritmo trópico lunar o mensual y no hay que confundirlo con el ritmo que generan las diferentes fases de la luna. Son dos ritmos que transcurren en simultáneo pero no están sincronizados. La luna tarda de luna nueva a luna nueva, ritmo sinódico, 29,5 días, o sea que entre ambos ritmos hay una diferencia aproximada de dos días. Estas relaciones del cuerpo celeste lunar con la Tierra están determinadas y estudiadas en el calendario biodinámico y lo que nosotros conocemos como posición más alta del sol en verano equivale a lo que se denomina luna ascendente y lo que conocemos como la posición más inclinada y más baja del sol en cuanto al cenit más inclinado que conocemos como posición invernal del sol corresponde a la luna descendente. Esa influencia variable de la luna durante el arco del mes que abarca aproximadamente dos semanas de cada mes para cada una de las dos características ascendente o descendente influye en los jugos y fuerzas de las plantas siendo impulsados al ámbito de las raíces o al ámbito de los frutos con mayor significación en aquellas especies de signos anuales que son justamente las que utilizamos en la huerta. Por ejemplo, el calendario lunar nos explica que realizar transplantes a raíz desnuda es conveniente en luna descendente y aplicar los abonos, preparar los canteros, sembrar abonos verdes, enterrar esquejes, cosechar raíces, bulbos y tubérculos durante la luna descendente y efectuar podas también porque al ser menor la influencia lunar, la savia estará más cerca de las raíces. En contra de ello, la luna ascendente es favorable para la cosecha de flores porque tendrán mayor cantidad de nutrientes y mantendrán más tiempo su color, para el trabajo de carpida porque en ese momento retrasaremos el rebrote de las plantas al tomarlas con los nutrientes en superficie y al cortarlas las plantas van a demorar en rebrotar. Para la cosecha de aromáticas de las que nosotros queremos conservar el sabor, la luna ascendente es importante al igual que para los injertos. Bueno, estas son algunas explicaciones breves, no deberían ser tan breves porque la verdad es que el conocimiento de esta información y su retención por parte nuestra como horticultores es muy importante. Puede profundizarse, tiene además un capítulo, el calendario astronómico, que tiene que ver con los astros, con las posiciones astrales del zodíaco, con distintos ritmos que además de estos que hemos mencionado la luna tiene, ¿no es cierto?, y que podemos profundizar en este calendario biodinámico que tenemos disponible ahora en las páginas del gobierno de San Carlos Centro. Toda esta información, todas estas explicaciones que son un poco tediosas, están resumidas a través de un grupo de esquemas, ¿no es cierto?, donde se nos señala a través de dibujos, los momentos en que es conveniente la siembra o la cosecha de plantas de hoja, la siembra o la cosecha de plantas de flor, de fruto o de plantas que queremos desarrollo de su sistema radical. Y esto está hecho además día por día y relacionado con otros movimientos astrales que también tienen influencia en el desarrollo, ¿no es cierto?, en el éxito de nuestra producción hortícola. Los invito a que utilicen este calendario, que lo profundicen, que lo analicen y que sincronicen un poco las actividades de la huerta con esta información que si bien es ancestral, se está recién relevando científicamente, como decíamos al comienzo de nuestros comentarios, hace aproximadamente 60 años. A pesar de que nosotros venimos escuchando hablar de estos temas a nuestros abuelos, a nuestros mayores, ¿no es cierto?, desde siempre, ahora tenemos la ventaja de que se ha sistematizado y que se ha incorporado, digamos, conocimientos científicos para agrupar toda esta información que estaba dispersa en este calendario biodinámico. Les agradecemos su compañía, los invitamos a continuar participando de este programa que se emite semanalmente en dos horarios por 107.7, Servicio Municipal de Radiodifusión. Soy Rubén Broda, del equipo de gobierno de San Carlos Centro. En el aire, el Servicio Municipal de Radiodifusión, FM San Carlos 107.7, desde San Carlos Centro. Santa Fe, Argentina.